Anshali es uno de esos lugares donde experimentarás sabores totalmente diferentes pero a otro nivel. Este restaurante de comida Thai es uno de nuestros favoritos, siempre que venimos aquí salimos con una sonrisa y contentos de haber elegido este lugar, nunca nos falla. Este lugar ofrece su menú regular y también un menú vegetariano. Siempre comenzamos con las entradas, uno de nuestros favoritos son los rollos primavera, una entrada fresca rellenos con menta, zanahoria, repollo, lechuga y pepino envueltos en una pasta de arroz y acompañados de una salsa de cacahuate y sirvela. Esta entrada es muy refrescante para comenzar a abrir tus sentidos y que tu paladar se prepare para una fiesta de sabores que está por venir. Le seguimos con una ensalada de mango, otra de nuestras favoritas de este lugar. Como dato, siempre que venimos y pedimos esta ensalada, los mangos siempre están deliciosos, jugosos, maduros y le dan un toque único a esta ensalada. La ensalada tiene mango fresco, menta, tomate cherry, cebolla, no es de la India y es servido con un aderezo de limón, chile quebrado y ajo. Si vienes, esta ensalada la tienes que pedir forzosamente. No nos quedamos con la duda sobre la frescura del mango y nos cuentan que hacen siempre el esfuerzo de tener proveedores de primera calidad en el mango, ya que esta ensalada es una de las más pedidas. Para comenzar este festín de comida, pedimos arroz frito con piña. Si piensas que la combinación no es la adecuada, te equivocas. Este arroz viene con nueces de la India, cebolla, chícharos, zanahoria, pasas y especies como curry amarillo. El arroz lo sirven con huevo, nosotros lo pedimos sin huevo. También tienes la opción de pedirlo con camarón, carne, puerco, pollo o vegetariano. Como segundo plato, pedimos el pad thai. Esta pasta de arroz guisada con soya, cacahuate, cebollín, tu elección de carne y una salsa de tamarindo, te dará un viaje hasta el medio oriente. Su sabor, color, textura, te volverán cliente frecuente de este lugar. La pasta es ligeramente pegajosa y el sabor es agridulce. Como te decimos, tienes que pedir este platillo. Los sabores que se unen en este pad thai no podrás olvidarlos. Es más, te garantizamos que soñarás con ellos. Como tercer plato, nos ordenamos un pollo estilo barbecue. Pechuga de pollo, marinada en salsa curry con un curtido de repollo y zanahoria en salsa de cacahuate. Lo sirven con el arroz blanco o integral. El sabor del pollo a la parrilla es delicioso. Es un poco seco, pero con la salsa de ciruela que trae de acompañante, mejorarás el sabor aún más. Como tip, te recomendamos que les pidas sus chiles y salsas que ellos hacen aquí. Estas salsas y chiles se los pueden poner a cualquier platillo y vas a resaltar aún más los sabores. Atrévete y haz la prueba. En este canal no podemos quedarnos sin postre. En esta ocasión pedimos arroz pegajoso con mango, que podría ser interpretación del arroz con leche, pero más seco y pegajoso. El arroz está bien cocido, ligeramente firme y endulzado con azúcar y leche de coco. Con el mango, que ya hemos dicho que es una maravilla, le da un sabor y toque delicioso. Nada empalagoso. Por último, plátanos fritos con helado de coco. El plátano está envuelto en una especie de egg roll. Cuando llegue el plato, es caliente, así que con la mezcla del helado de coco y el plátano, es una explosión de sabor. Esto está delicioso. Con estos postres tendrás para platicarles a todos en la semana de la comida que probaste. ¿Lo recomendarás? Te lo aseguro. Si te gustó este video, no olvides seguirnos en las redes sociales, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios. No olvides compartir este video para que a más personas se les haga agua a la boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!